¡Suscríbete al canal! Sí, soy atleta de Santa Margarita, representando a Santa Margarita, el departamento y a la provincia. Y bueno, ahora proyectando hacia los torneos que se aproximan, uno de los principales la semana que viene, en Rosario, y después con vista a los demás. ¿En qué disciplina te desembolso? En resistencia, hago lo que es pista, en los 5.000 metros más que nada ahora estoy trabajando en eso, pero también hago otras pruebas como 800, 1.500, 10.000 y demás, todo en la parte de resistencia. ¿Esto te lleva un tiempo para entrenar, prepararte? Sí, sí, sí. Entreno con mi entrenadora a distancia, entreno para el CRAS de Rafaela a nivel federativo. Y bueno, entreno de lunes a sábados, mayormente un solo turno, o en pretemporada doble turno. Bueno, ¿cuánto hace que competís y cómo elegiste esta disciplina? Bueno, compito hace 7 años, pero de una forma más de federado de clubes, hace 4 años ya. Y bueno, la elegí más que nada por los Santa Fe Juega, me gustó, fui clasificando, fui entrenando con la ayuda de los profes, con la ayuda de Diego Girumini. Y bueno, él fue el que me metió al mundo de acá, del atletismo, y una vez que conocí el atletismo, no quise salir más, y hoy en día me llevó a que pueda competir para un club. ¿Cuándo sería la próxima competencia? ¿En qué torneo? Para el CRAS de Rafaela, con Ariel Magallanes. Y bueno, la próxima competencia es, la semana que viene, un provincial U23, en la ciudad de Rosario, con vista a un nacional que se va a realizar en misiones, posadas. Y después, otro torneo en septiembre, es una Copa Nacional de Mayores, en Mar del Plata. Y después, un poco más allá en noviembre, un torneo nacional de ruta 10K en Buenos Aires. ¿Cómo se subvenciona esto? Económicamente, y la verdad que hoy en día está difícil en sí, más que nada, porque el atletismo en la Argentina es muy poco el apoyo al que hay. Si no fuera por lo de sponsor, muy poco sería lo que podríamos hacer los atletas en el atletismo. Pero bueno, con la ayuda de ellos podemos, en cuanto a indumentaria, las dietéticas, óptica y demás que apoyan, eso ayuda mucho. Y bueno, también hay que hacer otro poco, otro beneficio para solventar un poco más los viajes y estadías. Porque bueno, yo en mi caso también, seguramente hay otros atletas que hacen otras cosas. Yo, por ejemplo, estoy estudiando educación física y a todo eso tiene sus gastos y demás. Así que hay que rebuscárselas para poder competir y demás, porque hoy en día está todo caro en sí. Y es complicado en la Argentina. Bien, y en tu caso, ¿cómo lo haces? Bueno, tengo mi sponsor, Cristóbal Deportes, Dietética, Vida acá, Óptica y demás. Y bueno, ahora estoy haciendo un beneficio que lo postergué hasta el viernes, es un bonito, que hay 10 premios. Hay diferentes premios y bueno, eso lo estoy haciendo para juntar dinero para los fondos, para solventar los viajes, obviamente. Y seguramente voy a ir haciendo otros beneficios más para ir solventando, porque, como digo, todo está aumentando y bueno, cada vez cuesta más. Pero bueno, vamos a seguir metiéndole para poder viajar. Bien. ¿Alguien que esté dispuesto a colaborar con vos, a ayudarte? Bueno, lo pueden hacer por mis redes sociales, Daniel Antonich, de-Antonich, o si no, a través de mi número de celular, que es 3491-694310. Y bueno, mayormente la gente me contacta por las redes sociales. Y bueno, siempre una mano, algún sponsor que se quiera sumar, la gente, todo suma, todo suma. La verdad que yo siempre lo valoro a eso.